En conferencia de prensa, el jefe de la Policía Nacional en el Departamento de Chinandega, Comisionado General Douglas Juárez, dio a conocer la captura de 21 individuos vinculados a la comisión de diversos delitos en esta zona del país. Presos por robo con intimidación en Chinandega tenemos a Rubén Catalino Munguilla García, de 22 años de edad, por robo con intimidación, robo por violencia, y Gerard Gustavo Centeno Munguilla, 18 años, alias Los Chiricanos, también por robo con intimidación, robo con violencia. Edson de Jesús, Marqués Caballero, 21 años, robo con intimidación, Gustavo Adolfo González Torres, 25 años, alias El Burro, robo con intimidación, Roberto Carlos Martínez González, 25 años, alias El Torti, por robo con intimidación, Kendra Eduardo Figueroa Pineda, 24 años, robo con intimidación. Las capturas de los delincuentes se constituyen en un contundente golpe al actual entisocial de sujetos dedicados a la alteración de la paz y seguridad ciudadana a través del robo con fuerza y robo con intimidación, así como el transporte y almacenamiento de droga, ocurrido en los municipios de Chinandega, Somotillo, El Viejo y Corinto. Hemos logrado reducir el robo con intimidación, pero se está dando el robo con fuerza, y estos circulados son de casos anteriores. Tenemos 6 por robo con intimidación, 2 para billatos, y anteriormente por robo con fuerza y robo con violencia, pero sí, pues estamos trabajando las tres modalidades. Tenemos ya cuatro semanas, en la cuarta semana, que hemos logrado reducir el robo que se nos da uno o dos. Entonces lo que hacemos, el robo se nos está dando, por ejemplo en El Viejo, estamos trabajando en plan, estamos trabajando en su motivo, estamos trabajando en Chichigalpa. Entonces, es una cuestión difícil de erradicar, pero sí, pues hemos logrado disminuir. Antes eran 3, 4 robos en el municipio de Chinandega, ahora tenemos uno, y a lo mejor robo con violencia o robo con fuerza. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.